mira esos silloncitos ya llegó la temporada friolenta así que los comerciantes pues sacan a vender los gorros guantes, bufandas, de todo vamos a encontrar ya venimos llegando ya casi venimos llegando como pueden notar ustedes ya se ven los vendidos ah vamos a comer unos caquitos de carnitas jajaja 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 Bellas, ya terminé de comer mis taquitos Pero voy a comprar ajito a 10 pesos La bolsita, ¿me da un ajo? ¿Un ajo? Sí ¿Cuál es el ajo? De dientes grandes que tenga, por favor Aquí en el tianguis me surto de ajos Porque vienen muy grandes las cabezas Y así me gustan Ay, eso está bien 10 pesitos la bolsita Está bien eso Gracias 3% de esas 3% y 80 Ay, ¿me está pasando? ¿Esta cómo? 80 80, miren Ay, miren, miren el perpadito con borreguitas Mira, a esta sí le queda, está bien gorda Oye, están bien No, pero yo le comí la pijama, quiero pantufla Está frío Este es de acá, ¿verdad? Sí, hay bonitos diseños, miren, mejor A mí me gustan los neutros, así de este me gusta ¿Qué cobra? Estos rositas ¿Cuándo damos que los dinan? ¿A quince el paquete? ¿Vienes siendo un italia? Sí ¿Me da algunos? Sí Miren, bellas, aquí en el tianguis podemos encontrar variedad muy económico de calcetas Miren, tres piezas, tres pares, tres pares por 15 pesitos Y están muy bonitas, miren Aquí mi mamá ya se llevó tres pares y mi hermana también Aquí ya lleva sus pijamas, aquí ya lleva sus pijamas ella Y dice, miren Ay, aquí están, pues cámbienla Están bonitas también Son un italia Súper económico Aquí uno es donde administrando el dinero perfectamente alcanza, miren, para surtirse Pues aquí está más pejado el tianguis, les voy a grabar un poquito más Miren, ando buscando un puesto donde venden croquetas porque le pienso llevar unos dos kilitos para el Rocky Entonces, pues literal, ya nada más me faltaría comprar eso y una cartera de huevo Porque lo vi a 33 pesos el kilo, está económico a mi parecer Y pues este, realmente no tengo mucho que comprar Me surto ¿Servicio te dicen? Pues una semana me surto Ah, miren, ya encontré aquí el puesto de las croquetas Aquí voy a pedir Dog Chao Ay, mi mamá ya se fue para allá, ya se me perdió Hay que estar, hay que terminen de atender Creo que me voy a venir de este lado ¿Qué nombre? Miren Aquí es donde yo compro las croquetas Dog Chao Miren, mis bellas, les muestro este abrigo que me encontré aquí en un puestecito de ropa Me gusta porque es negro, miren, y tienen borreguita Sí, gracias Tiene borreguita, miren, por dentro ¿Se le quita lo que es el gorro? Ah, miren, perfecto Se le quita el gorro, me gustó De hecho, ahora con esto de los intercambios, pues ya miren, hay una Aquí una opción para regalar Está muy bonito ¿Cuál es su precio? Disculpa Porque no lo tiene Ok Y miren, no está caro, está bien Muchas gracias Miren, acá se encuentra el pollo porque, ay, no, quiere una patineta ¿O qué quieres? Patineta ¿Dónde están? Aquí Están en el otro puesto de allá Atrás Bellas, por último voy a comprar aquí un casillero de huevo Miren, está a 32 el kilo, como pueden notar Y sería lo último que yo comprara aquí en el tianguis Ya para irme a la casita Mis bellas, pues ya nos encontramos aquí en nuestra casita Después de haber ido al tianguis a comprar las cosas, miren Para hacer la guarnición que va a llevar los taquitos de cochinita Miren, aquí mi mami ya rebanó zanahoria y cebolla en julianas y también picó con col Esto es para ponerle arriba de los taquitos, ya ratito estarán viendo cómo los preparamos Y también va a necesitar lo que se llama vinagre, puede ser blanco o puede ser de manzana Entonces, ¿qué más? Se le pone sal, ¿verdad? Se le pone sal y vinagre nada más para hacer esta ensaladita Queda así como agridulce, ¿cómo le llamaría usted? Así No, no, no crean que va a saber a vinagre así Sino que se deja ahí como reposar, se tapa Y pues para que se ablande lo que es la zanahoria y la col También tenemos cebollita morada Esta se va a acitronar con orégano y también con chile habanero Y también se le pone vinagre, miren Aquí más o menos van a ver cuánto de vinagre le pone mi mami También le va a poner lo que viene siendo la sal A su gusto de cada quien, ¿verdad? Y ya nada más se revuelve Y pues se tapa y se pone ahí a reposar Pues no sé, una media hora, ¿verdad? Más o menos Sí, nomás que se coza la verdura Sí, en cuanto ustedes vean que Que se ablandó tantito lo zanahoria Miren mis bellas, acaba de llegar este último artículo que pidió el Javivi de Mercado Libre Que viene siendo una escalera Miren, aquí pueden notarla Y me lo trajeron en esa camionetita Que apenas sí se fue ya Entonces vamos a esperar a que Javivi dé el trabajo Para que él abra sus productos En general creo que pidió cuatro productos Si no me equivoco Y más al ratito Estarán Lo voy a estar grabando para que vean A ver si llegaron muy bien las cosas ¿Verdad? Porque pues al parecer están bien Vienen bien empaquetadas Entonces al ratito las veo Comparto aquí la cochinita pibil que mi mamá preparó esta tarde Para todos los hijos y los yernos Ya nos desgustamos unos ricos taquitos de cochinita pibil Y ahorita ando recogiendo aquí la cocina Miren Acá quedó puro juguito Y acá pues todavía aquí está mi mamá Y allá están mis hermanos Entonces acá están los niños también Miren Andan jugando Y pues quise compartirles este pequeño día Este pequeño momento con usted Casi se abriendo este cuchillo Casi se me entierro No te voy a llegar Y me voy a robar el coche Y me voy a a la zona a comprar las cosas Ah Ponte ya esta Pásale donde está quedando Tu abuelita ¿Tienes abuelita? A mi abuelita si quiere que le compres La tira con la mano Nada más Se antojó el pastelito aquí Ya no le ando No vamos a chocolate Aquí a ver Chocolate Estas son Nada más Mamá ranita Nada más Se antojó Y ¿Quién la compró? ¿Quién la compró? Mamá ranita ¿Quién la compró? Yo ¿Por qué la compraste? Porque se lo antojó el pastelito Que no está bien ¿Quién la compró? ¿Quién la compró? ¿Quién la compró? ¿Y a Byron? Deba el chocolate De aquí la otra vez Ya no quiere decir Echale poquita Que ve que nos rímos Mána Byron Que ve que ve que se ve Ésta estaba bien bonita yo Jaja A verlo que joven manos Obvi ¿Se da belleza? Ya se quiere más que ti Ah te huele Ay te huele Qué huele ¿Qué huele? No, además los gorros a mí Este va para acá, verdad, a un lado Pero pues, como quiera no me gusta mucho Cómo me lucen a mí los gorros A ver pues Aquí anda ansioso el Javi Hace rato que llegó del trabajo Ya ven que les comenté en un videoclip anterior Que él andaba trabajando Pero le llegaron los paquetes de Mercado Libre Y pues yo se los recibí Aquí en la casa Entonces ahorita ya anda culeco Miren aquí para abrirlos Y también este gorrito lo acaba de comprar En el Tiangis Miren cómo me veo, parezco enferma Bueno, de por sí estoy enferma Ay, no, no me gustan Pero bueno, me lo voy a quitar Así mejor No, es que está haciendo mucho frío familia Pero los demás paquetes Aquí Ya se fue toda mi familia Lo que viene siendo mi mamá Mis hermanos, mis cuñados Ya se fueron Ya nada más estamos los tres aquí El pollo, el Javi y yo Y pues ahorita vamos a abrir Bueno, él va a abrir sus paquetes Déjenme voltear la cámara Para que ustedes estén viendo Lo que le llegó Y juzguen por sus propios ojos Pues si llegan bien los paquetes De Mercado Libre Y ahorita él les va a estar dando el precio Más o menos de cuánto se gastó ¿Sale? El primer artículo que pediste Fue una escalera Una escalera Pues ahí puedes notar 150 kilos Es un juego con tres piezas La verdad yo no sé Mucho de esto Pues Javi fue el que la ordenó Pero la verdad no sé cómo Cómo se va a usar En fin ¿Cómo se llama ese tipo de escalera Que pediste, amor? Escalera multi... ¿Qué? Multipropósito Se llama, según Tiene varias modalidades ¿En cuánto te salió? Para que vas a ver una idea La agarré en promoción En $1,600 Pero normalmente está en $2,200 Tenía el descuento Amor, bájale tantito Tenía el descuento del... ¿Qué será? Yo ¿20% o 30%? Ay, ¿saben qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, amor? Con esta escalera Pintar la casa de afuera La fachada Vamos a pintar la fachada Y pues ahí a ver Yo en qué puedo ayudar también Porque pues... Ay, no Una de las cosas Que no saben de mí Es que le temo a las alturas Yo subiendo una escalera Ay, no, no, no Me tiembla todo Pero bueno Vamos a ver ahí En qué apoyo Pero así Con este propósito Se ordenó esta escalera Para estar pintando Más adelante La fachada De nuestro hogar ¿Hay una imagen? ¿Tiene instructivo O algo así Para que nos demos una idea De cómo se puede utilizar? Ah, ¿dónde está? Aquí Se pone así La escalera Y son paneles Se le llama Y aquí pues Me puedo poner Me puedo sostener yo O sea, ya no tengo necesidad De poner los pies aquí Separados Ya está Esto me sostiene ¿De cuántos metros? Uno es Nos Ah, de alto Puede Alcanzar esta escalera Altura máxima De un Tres metros Cuarenta A ver Algo práctico Que me gustó Esta escalera Es que tiene ahí Sus agarraderas Miren Oye, está práctica Es este chido Ya quedó amor Lista para Para extenderla Para ver la La longitud Los metros Ah, me dijiste que son Tres metros, ¿no? Tres metros Tres y medio Casi tres metros Y medio Ahorita el Habibi La va a extender Para hacerlo más Para abrirlo más Tienes que Hacerle para Arriba esto Quitarle los seguros Quitarle los seguros Tiene que tronar Y ya solita se abre Son los tres metros Así familia Miren Se puede Observar Ya para que no andemos Batallando Que siempre Hemos requerido De una escalera Y por último Miren Esta es la última Modalidad En la que la podemos Poner Colocar Que viene siendo Ahí disculpen El cochinero Miren Ahí está Todo La paquetería Ya nos vamos a dormir Porque Ya se fueron la familia Como les comento Pero el Habibi Aquí les quiero Les quiere mostrar Cómo se ponen Los pendaños Ahí va la demostración Del Habibi Lo recomiendo A ver Vamos a continuar Con el siguiente paquete ¿Qué es eso? Explícale a mis bellas ¿Qué pediste? Estos son Este Trompelo así A labrar Son llaves Llaves Este Eléctricas Ay que no me acuerdo Cómo se llama Son llaves Laves Milimétricas Se llama Según Son para Son para Varias cosas Son varias Son varias Son Aquí vienen todos los tamaños Las medidas Cuidado Y aquí viene Lo que son Primero me llegó Los Las brocas De mi taladro Que pedí también Que por si todo Eso llega en la siguiente semana En la siguiente semana Pero de veras Ya no me dijiste Que marca lo pediste Bosch 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 Es el que tenía el mango Para agarrar así Era roto martillo También Y aquí vienen Mis Ya no voy a ir comprando De una en una Mis brocas Es especialmente Para madera Plástico Concreto Metal Y aquí el Kenan Va a abrir otro Donde pedí Un termo Para mi café Y el último Es el paquete Y hasta me salió El Doscientos Diecinueve El termo De aluminio Supuestamente Dura No sé cuánto tiempo No tiene una marca Marca Blue Elander Nos vemos en otro video Familia Ya cuando me lleguen Los demás paquetes Pues de hecho Todavía me falta pedir Otras cosas más Pero Me estoy aguantando Hasta que llegue El aguinando Eso fue con el fondo Pero sí Faltan Una que otra herramienta No son muchas Pero En el otro videito Vamos a estar pintando La casa Vamos a estar pintando La casa Bueno No la casa La falsa Y Y déjales Muestro bien Esto Y esta Cómo se abre Para sacar Las llaves Así Y saca una Hasta luego Nos vemos Familia Hermosa Bella Gracias Muchas gracias Por haber llegado Al final De este videito Espero les haya gustado Algo sencillo Aquí en el hogar Que hicimos El día de hoy Y Las cosas Los artículos Que le estuvo Llegando al Javibi Ya pudieron ustedes ver Bueno Entonces hasta aquí Llegamos Con este videito Adiós Muchas gracias Estamos leyendo Por ahí Todos sus comentarios Muy bonitos Les agradezco De todo corazón El apoyo Que nos han brindado Y nos vemos En un siguiente video Familia Adiós Adiós Adiós